Siéntate de manera muy cómoda, cierra tus ojos, haz tres respiraciones muy, muy profundas, pero muy suaves y muy lentas, inhalando y exhalando por la nariz las tres veces. Gracias por ver el video. personalizada. Los guías se comunican directamente con nuestro subconsciente y lo hacen a través de símbolos, de metáforas, de imágenes. Por eso hay que dejar a un lado a nuestra mente racional y no tratar de interpretar lo que está pasando y confiar. Todo es para nuestro mayor bien. Bien, ahora visualiza o imagina cómo te vistes o te visten con un traje muy especial. Este es un traje de luz. Te cubre por completo. Es visible solo a los ojos del bien. Tiene inteligencia superior y tiene recursos y funciones ilimitadas. Es muy poderoso. Es un traje divino celestial que te protege y te acompaña. Y te ayuda a hacer el trabajo mental que se requiera. Y en tu día a día, si llegas a requerir de algún apoyo especial o de alguna protección, solamente recuérdalo y al recordarlo, el traje se activa. Ahora, visualiza o imagina una puerta. Abre la puerta. Cruza del otro lado. Y ya que estás del otro lado. Cierra la puerta. Y al cerrarla, la puerta se desaparece. Ahora, estás en un lugar muy especial. Este es un lugar exclusivo para ti. Ahí desde tu trabajo mental y desde tu lugar físico. Visualiza. E imagina. Todas las características que ese lugar tiene. E identifica también cómo te estás sintiendo, tanto ahí en tu trabajo mental, en ese lugar mental donde te encuentras, como en tu lugar físico. ¿Cómo está el clima? ¿Es de día o es de noche? ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Te llega el aire? ¿Hay alguna brisa? ¿O es un lugar donde el aire está, pero no lo percibes? ¿Hay algún aroma o algunos aromas que en especial te lleguen? ¿O son aromas tan conocidos, tan cotidianos, que ya no te habías dado cuenta que así olía en donde tú estabas? ¿Puedes percibir la temperatura del lugar? ¿Qué ropa traes? ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo estás vestida? ¿Tienes hambre? ¿Estás tensa, tenso o estás muy relajada, relajado? ¿Te sientes con alegría o te sientes algo triste? ¿Te sientes completamente en paz? ¿O tienes alguna preocupación? ¿Cómo estás ahí en ese lugar? ¿Si hay algo que tenga que mejorar para que tú te encuentres en tu centro y te encuentres en paz, en armonía, completamente relajado, relajada, con alegría, con fuerza, con vitalidad? ¿Cuálquiera de estas situaciones que te falte o que requieras que se sentirlas con mayor fuerza? ¿Y si no también para que se incrementen siempre está la posibilidad de ir por más? Vamos a pedir un rayo de luz especial que llegue a nosotros para transmutar cualquier energía que no nos permita expresar nuestro sentir, nuestro bien, nuestra armonía y todo eso que estamos buscando para empezar este nuevo día. Este nuevo día es un día maravilloso porque estamos aquí teniendo una oportunidad más de ser mejores que ayer en todos los sentidos. Y entonces, como si se abriera una especie de cúpula sobre tu cabeza, se abre y empieza a llegar una luz radiante esplendorosa que hasta enseguece e ilumina todo tu alrededor. Y sientes cómo te inunda, cómo te invade, cómo te abarca todo, te embarga esta luz por completo y sientes una especie de vibración muy especial. Es una especie de sacudida que lo que está haciendo es eliminar toda aquella energía incongruente mal calificada y te está dotando de esta energía maravillosa que te eleva. Nota eso ahora en tu cuerpo físico también, ahí donde te encuentras físicamente y nota esto ahí en tu trabajo mental, en los dos lugares ve, ve ahí cómo te iluminas y siente cómo te iluminas. Y mientras esto pasa, ve haciendo respiraciones profundas y ve llevando ese aire de manera voluntaria, tú dirige la dirección, el camino que debe tomar ese aire, porque ese aire lleva esa luz. Y tú estás ayudando a que esa luz llegue hasta el rincón más alejado, más pequeño, al más oscuro, al más al que más requiere tanto de tu ser físico como de tu ser energético. Y mientras estás haciendo ese ejercicio de respirar luz y exhalar todo lo que no es congruente para tu ser físico y energético, yo te acompaño, tú sigue haciendo este ejercicio. SAD CHEET ANANDA SAD CHEET ANANDA SAD CHEET ANANDA Y ahora, visualiza que estás en otro lugar. Estás en lo alto de una montaña. Es una montaña muy, muy alta. Y desde ahí, es la más alta de todas las que hay alrededor. Desde ahí puedes ver todo. Es un paisaje extraordinario. Ves valles, ves otras montañas. Desde ahí alcanzas a ver también el mar. Casi puedes estirar la mano y tocar una nube. El sol se oculta tras una pequeña nube precisamente para no darte completamente de lleno y que lo disfrutes. Hay valles. Hay valles hermosísimos en donde se ven flores. Este es un espectáculo. Este es un espectáculo maravilloso. Casi puedes ir. Por favor, pide ayuda. Pide ayuda. Pide ayuda. cuiden da por hecho siempre eso que crees requerir ya lo tienes y decrétalo de esa manera en forma positiva tengo toda la ayuda celestial estoy siempre a salvo y en paz tengo toda la ayuda celestial estoy a salvo y en paz tengo toda la ayuda celestial estoy a salvo y en paz estos decretos repítelo siempre en tres ocasiones y ahora observa visualiza como esta montaña que es una especie de pico en el que te encuentras empieza a hacerse pequeña lentamente muy lentamente pero te das cuenta que estás descendiendo y tú le vas a ayudar a la montaña a que descienda para que llegues ahí al valle que ves hasta abajo en donde pasa un pequeño río y que hay muchas flores alrededor a la orilla del río es un lugar maravilloso el que se ve desde esta altura aunque apenas se alcanza a distinguir los detalles de tan alto que estás y para que vayas descendiendo vas a ir repitiendo yo soy amor yo soy amor yo soy amor y en la medida en la medida que vayas repitiendo yo soy amor ve sintiendo como tu cuerpo completamente ahí en la relajación y tu cuerpo físico se va relajando cada vez más y mientras tú vas respirando profundamente sintiendo esta energía amorosa que te está llegando al decretar yo soy amor inhala este amor pon atención a tu respiración ve hacia dónde llevas esa energía amor a través de tu respiración sé consciente del camino que toma tu respiración y llévala todavía más allá respira profundamente lentamente tratando que sea una respiración natural pero decretando yo soy amor y en cada yo soy amor vas sintiendo como te relajas cada vez más abandónate si acaso te llegas a quedar dormida dormido ahí en tu estado físico relájate es un relax vas a seguir escuchando la meditación y vas a seguir llegando más profundo en tu ser vas hacia tu interior realmente es un camino hacia tu interior este descenso que está llevando a cabo la montaña y ve cómo está disminuyendo de tamaño y sigue repitiendo yo soy amor yo soy amor yo soy amor acompañando la tensión en tu respiración y en las sensaciones de tu cuerpo físico tanto ahí en tu trabajo mental como en lo físico ve relajando tu cuerpo con cada descenso que vas experimentando en esta montaña la montaña continúa yo soy amor yo soy amor yo soy amor y yo te acompaño yo soy amor yo soy amor yo soy amor Kados, 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 Adonai, Ceballot. 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 Kados, 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 Kados. ¿Qué tan altas son las montañas de donde tú te encuentras? ¿Hay vegetación en esas montañas? ¿O son unos riscos? ¿Son unas piedras lisas, enormes? ¿O están combinados? ¿Qué clase de vegetación hay en esas montañas? ¿Te llega el aire? ¿Te llega el sol? ¿Qué ruido, qué sonido te está desprendiendo esa agua de ese río? ¿Hay pequeñas bajaditas de agua que provocan un sonido especial? ¿El agua que cae de alguna piedrita a un nivel inferior que hace una mini cascada? ¿O que va sorteando algún tipo de curvatura en este trazo que tiene? ¿Se te antoja y metes los pies? ¿Te sientas en algún lugar por ahí en una piedra y metes tus pies descalzos en el agua? ¿Qué temperatura es? ¿Qué sienten las plantas de tus pies al contacto con el agua? ¿Qué sienten tus tobillos, tus dedos? Muévelos allí adentro y conforme mueves cada uno de tus dedos, ¿hasta dónde repercute ese movimiento en ti? ¿Alguno de ellos te llega hasta el cerebro? ¿Otros te llegan a algunas partes de las manos? ¿Otros recorren tu espina dorsal? ¿Visualiza, siente este movimiento de los pies en el agua? ¿Los efectos que está dando en tu cuerpo físico? ¿Son como unas mini descargas eléctricas, una sensación placentera, hermosísima, deliciosa? ¿Qué sensación tan maravillosa esto es vida? ¿Qué sensación tan maravillosa? ¿Por qué sabes, aunque no los puedes ver, que estás siendo cuidada y protegida por muchos seres de luz? ¿Tienes una legión de seres de luz a tu servicio que te están cuidando y protegiendo? ¿Nunca estás solo ni sola? ¿Siempre están contigo miles de seres de luz que te están guiando, que te están conduciendo, que te están apoyando, que te están cuidando? ¿Este lugar es el paraíso? ¿Sacas tus pies del agua y caminas en este pequeño lugarcito que tiene césped? ¿Pareciera como si fuera cultivado con una alta tecnología de lo hermoso que está este césped y al caminar, qué sensaciones te produce este césped? ¿Y en este momento la nube que tapaba el sol se mueve y te llega el sol de pleno y te provoca un tipo de escalofrío? ¿Porque te está terminando de energizar de ese movimiento que te generó el agua, los pies en el agua, ahora está completando ese trabajo energético que se te está haciendo? ¿Cómo sientes tu cara en este lugar? ¿Cómo está? ¿Está relajada completamente? ¿Tus ojos están relajados? ¿Tus labios? ¿Tu nariz? ¿Tus dientes, tus encías, tu garganta, tus mejillas? ¿Todo esto se te está relajando para que las energías fluyan de manera natural, sin ningún obstáculo? Esta es una meditación muy sanadora. Abandónate a ella. Fluye. Disfrútala. Sana. Sana, 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 lo que sea que haya que sanar. Aquí se está quedando todo lo que sea incongruente, mal calificado para tu ser físico y para tu ser energético. Déjalo aquí. Y siente esta salud en todos los sentidos. Levanta los brazos hacia el cielo en señal de agradecimiento y en señal de que estás viva. Haz la ve de la victoria. Haz la ve de la vida. Y haz la ve de la voluntad porque te estás alineando a la voluntad del Creador. Ahora, nuevamente vas a estar agradeciendo por todo esto y en la medida que lo vas agradeciendo, vas a ir notando todas las sensaciones que vas experimentando en tu cuerpo físico y en tu estado de ánimo. Y si alguna de ellas aparece incongruente, recuerda la luz que te llegó al principio y métela ahí en ese rayo de luz para que se vaya, se transmute. Y tú ves sintiendo ahora como este rayo de luz que ha vuelto aquí, ahora te está elevando. Y tú ves dando las gracias por todo el bien recibido. Gracias, gracias, gracias. Y sigues con la ve de la victoria, inhalando y exhalando y revisando cómo va esa respiración, ese aire a todos los lugares de tu ser físico y energético. Gracias, gracias y subes, te elevas en esa luz. Gracias, 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 gracias y suavemente te deposita en algún lugar en lo que era antes el pico de la montaña donde estabas. Ahora ya es todo plano, pero es el lugar más alto nuevamente, pero ahora ya es una extensión muy grande. Y empiezas a caminar hacia tu día a día, agradeciendo por todo esto que estás experimentando y viviendo y ve observando. Todos los detalles de este lugar que vas experimentando en cada paso que das. ¿Cómo es este camino? Vas regresando a tu día a día y sigue siendo maravilloso este camino. Porque así de maravilloso debe de ser tu caminar en tu día a día. Y mientras vas caminando de regreso, ve haciendo respiraciones profundas. Inhalando y exhalando por la nariz. Dando gracias por haber estado aquí en este espacio y dándote tiempo para regresar aquí a la hora. Tomando tiempo para abrir tus ojos en el momento que para ti así esté bien. Ya estarás aquí con tus ojos abiertos. Gracias por haber estado en esta maravillosa canalización. Gracias. 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 Gracias.